Bienvenidos al canal significados. Hoy trataré de explicar qué significa soñar con serpientes verdes al reconocer algunas situaciones que se presenten en tu sueño. Pon mucha atención. Soñar con una serpiente verde muestra una transformación personal desde nuestro interior, un crecimiento en lo personal muy grande, que nos traerá muchos cambios positivos a nuestra vida. Soñar que una serpiente verde anda a nuestro alrededor, esto indica que debemos conectarnos más con la naturaleza, tomarnos un descanso para ver lo que realmente queremos. Soñar a una serpiente verde que pasa a nuestro lado y nos ignora, esto indica que nuestros proyectos aún están verdes. Debemos comenzar a ejecutar nuestras ideas para lograr sacar nuestros sueños adelante. Soñar con una serpiente verde oscuro, nos muestra que hay demasiados celos en nuestra pareja y por eso no va a funcionar la relación. Cuando la serpiente es verde claro, este sueño nos augura cambios positivos en nuestra vida, lleno de nuevas oportunidades y crecimiento. Soñar a una serpiente verde de mascota, esto nos muestra que somos personas equilibradas y con mucha determinación. También muestra que somos personas muy serenas y calmas. Las serpientes verdes de mascotas nos auguran también momentos difíciles de superar. Soñar con una serpiente verde alrededor de nuestro cuerpo, indica que estamos atrapados en nuestra relación sentimental, lo cual nos puede llevar al divorcio o fin de la misma. Soñar que vemos una serpiente verde sobre una alfombra, nos indica que las amarguras y tristezas pronto sanarán. Recuerda que puedes encontrar más información y enlaces relacionados en la descripción de este video. No olvides compartir, darle un me gusta a nuestro trabajo y siempre estar al pendiente de nuevos significados. Nos vemos en el próximo video. Suscríbete.